Canto, actuación y baile serán los protagonistas del espectáculo Gris Brillantina que comenzaron a preparar alumnos de los colegios municipales de la comuna. En total fueron 111 los niños y jóvenes que tomaron parte de un proceso de selección, de los cuales 75 fueron elegidos para participar de este musical, cuyos ensayos se iniciaron el lunes 4 de junio en el Colegio Juan Pablo II de Las Condes. Bien, el objetivo de este musical Gris Brillantina es poder convocar a la mayor cantidad de niños posibles de la comuna, en la cual podamos desarrollar todos los talentos que ellos tienen, en base a una gran obra que es unir el teatro, la música, las artes plásticas, la actuación, el baile y así generar en ellos una motivación más fuerte y también para el estudio. Es muy bueno que la gente, los niños de hoy en día, demuestren sus talentos que tienen, que demuestren las actividades que pueden hacer para la comuna. Ay, increíble, fue mi sueño siempre participar en un musical y ahora mi sueño se hizo realidad, ahora espero ir más adelante. Hay muchos jóvenes que tienen talentos y de esta forma pueden mostrarlos al público, a la gente y encuentro una buena forma de mostrarlos. El espectáculo final se presentará a fin de año en el Teatro Municipal de la Comuna, donde los alumnos podrán mostrar todo su talento y el trabajo de estos meses de arduo ensayo.